La senadora María del Rosario Guerra del Partido Centro Democrático presentó recientemente un proyecto de ley que busca que haya tres días sin IVA al año, es decir, que los compradores estarían exentos de pagar este impuesto sobre las ventas que realicen los días segundo festivo del año, 20 de julio y segundo sábado del mes de diciembre. En La Gente Opina, quisimos conocer la percepción de algunos ciudadanos sobre esta iniciativa. Me parece maravilloso que ese descuento lo vayan a hacer del 19% de tres veces al año porque nos beneficia a los pobres, o sea, la gente que realmente necesita. Pues sí, pero no sería mejor, por ejemplo, 15 días, porque es que eso de tres días, esto es como el tramilenio, todos corremos para el mismo lado los tres días, entonces eso va a ser cruel. Me parece muy interesante, pero me parecería mucho mejor que fueran 365 días al año, que es lo justo porque es que ya la ciudadanía estamos muy apretados con muchos impuestos y definitivamente es muy alta la carga tributaria. Pues está bien, ¿no? Al menos tres días, entonces uno compra sus cosas en esos tres días y se evita de pagar IVA. Estoy de acuerdo con que no se cobre el IVA tres días porque dinamiza la economía, porque tenemos la cultura de evadir los impuestos y de esa forma se ayuda a que se mueva la economía con ese famoso 19%. Se espera que próximamente este proyecto que busca proteger el poder adquisitivo de los hogares colombianos y fomentar el comercio continúe su trámite en el Congreso de la República. ¡Gracias!